Muchas gracias, muchas gracias por aquí. Se ve bien que quizás no debían demasiadas opciones, pero quedándose voluntariamente ahora igual. Algo, no trae mucho... Bueno, como les decía la decana, esto se marcha en el siglo de mujer y política, y lo que quisimos olvidar era, por un rato, qué es lo que pasó con la participación política de las mujeres. Estos tuvimos los resultados de la elección de alcaldes, concejales, desempeñadores y vocijeros originales, y miramos lo que ha pasado con la participación. Este trabajo, la verdad es que especialmente que estará en los seminarios afuera, con la simestad, pero es a Minoteiza, que es una excelente labor en la recopilación y elaboración de análisis. Bueno, entonces, yo les voy a contar un poquito de contexto, muy brevemente, sobre la participación electoral, la participación de las mujeres, sobre todo en términos de candidaturas y de electas. Vamos a mis datos electorales. Estos están basados en la información que hubo y datos de CERVEI, en la página web al 8 de noviembre. Y también vamos a ver la financiamiento electoral, que está basada en información sobre financiamiento electoral, también fue indicada por el CERVEI, cuya fecha de actualización con el 30 de octubre. Solo un marco de usted. Entonces, lo que vemos primero es cuál ha sido la evolución del porcentaje de las mujeres electas de redondo a la democracia. Si ustedes se fijan, hay una línea que se mantiene bastante clana, que es la B alcalde. Si hubiera 100, después la segunda y la Perú. Bueno, última, la última. Eso todo será primer y pacho la última. También, lo que observa, una tendencia más a la subida es en términos de los CORE, pero, esto te amo, las UNES están los concejales, la Rota sobre los Habitaldes, Naranja, Senadores y Verdes de Estado. Pero el primer resultado es, uno mira esto, que están todos bastante por debajo del 50%. Es como la tantatía, tenemos algunos resultados que tienen ciertas tendencias al arsa, ¿no es cierto?, sobre todo si pensamos en picados. Pero que, interesantemente, y esto yo creo que no lo vamos a conversar en la detección, porque esto es de las elecciones locales, el qué es lo que pasó, por ejemplo, en los senadores, en vez de que uno, ¿no es cierto?, que cayó. ¿Ya? Y diputados se mantienen y qué interesante, si ustedes ven las líneas, siguen como casi la misma tendencia a los pueblos y los diputados, son dos elecciones sumamente directas, a veces son esas casualidades de la vida, pero vemos que hay una cierta tendencia al arsa en esa, pero en alcaldes, por ejemplo, que es un posto irrelevante, está prácticamente estancado, en los grandes tiferas. ¿Qué pasó? Entre menos, pudimos en 2017 firmar la primera elección en que se aplicó la ley de vota, en que es una ley que una cota a nivel nacional de un 40% de las candidaturas por partido. En el estudio que hemos analizado, vemos que el 40% no se cumple en todos los jifritos, hay estos que tienen más de 40%, tienen menos de 40%, muchas veces que ha asociado, por lo menos lo que miramos que fue el NIC-C7, con la fortaleza en los partidos sobre los mirados por no en elecciones concejales andesores. O sea, ahí hay un sesgo de posicionamiento de las candidatas mujeres detrás. Y también vemos que el 2021, si bien no está en este dato, se generó el mecanismo para la alta de salida para la cohesión constitucional y que la pregunta es si este aumento que vemos en el diputado con lejera asociada a un cambio en normas culturales o comportamientos por el partido, no sé qué. ¿Ya? Y la pregunta, bueno, bueno, ustedes están haciendo qué fantástico, esto es todo para intervenir. ¿Qué pasó con esta elección? La verdad es que se mantienen las mismas tendencias, alcalde no cambia nada o casi nada, mantiene ese que, ¿cierto? Y la tendencia que era la alza, ¿no es cierto?, en concejales y core, se revierte o estanca, se pueden mantener el nuevo orcentaje que había sido en la elección viva. Entonces, la pregunta un poco que queremos explorar, bueno, ¿qué pasa por el trabajo por el contagio en mujeres electas? Y vamos a explorar alguna hipótesis de manera de asociación, pero sobre todo pensando en alguna de las fusiones o de los argumentos que uno primero piensa, ¿no es cierto? Y la primera pregunta es, bueno, ¿cuándo es candidata JAR? ¿No? A lo mejor hay poca mujer electa porque se presenta mucha candidata mujer y no la aglige o hay poco porcentaje de mujeres que se presentan o que están en la baleleta. Y si ustedes se fijan, acá yo tengo dividido, está pensado, si ustedes recuerdan, Chile Vamos Suez, que es partido del Pacto Ancalde, para la Contivo Chile mejor, es la coalición que para alcaldes agrupó a todo el oficialismo más la de C, digamos, analizando ese pacto para todas las elecciones, miramos también el Partido Republicano y los independientes fuera de pacto. No, si ustedes se fijan, y lo primero que nos salta a la vista es que no ha habido grandes cambios en el porcentaje de mujeres capas. Algunas coaliciones son un poco más altas o más bajas, pero en general no hay grandes cambios. Y el otro patrón que se salta a la vista también es que en todas las coaliciones en las alcaldías hay menos mujeres candidatas que para Consejo Municipal o COD. O sea, pareciera que los partidos ponen más mujeres, igual que menos de 40% menos, para estos puestos que son menos visibles, por decirlo, y ahí podemos conversar de Joder, de otros concejales y de CORE, que para las alcaldías y para el CORE, la diferencia es sustantivamente menor. De hecho, el Partido Popular tiene una paciencia muy gente que es caro. ¿Cómo se contribuyen territorialmente este porcentaje en mujeres candidatas? Esto es un orden hacia lo más verde oscuro es un porcentaje menor que hacia lo morado es mayor. En general es bastante verde todo el mapa, lo hay grandes bolsones, un largo de diferencias geográficas, pero sí podemos ver que hacia el norte hay un porcentaje relativamente mayor que no alcanza excepto el IFARD como una sobre 50% y hacia el sur, excepto en la zona artícola o el centro sur del país se concentra más verde y es decir que hay menos porcentaje de mujeres candidatas. En los PORES, bueno, casi todo verde, pero lo que le quería mostrar acá que también es interesante y creo que uno tiene que empezar a preguntarse por qué, el factor no era un poco distinto, pareciera que en el norte hay menos mujeres candidatas, menor porcentaje de mujeres candidatas que en la zona centro y centro sur. O sea, hay un factor diferenciado, no es homogéneamente para concejales y CORA el porcentaje de mujeres en ambos y después empezar a pensar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la siguiente pregunta que uno quiere hacer es, bueno, ok, hay todas mujeres electas, hay todas mujeres candidatas, bueno, y hay un problema de oferta, claramente, pero hay un problema de demanda, o sea, la gente meta o no vota por candidatas mujeres. Y esto es una primera aproximación, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue simplemente decir, bueno, acá estamos hablando, ¿no es cierto? Porcentajes de ecualizones, por lo tanto, una mirada muy general, pero quisimos ver, bueno, ¿cuál es el porcentaje de mujeres candidatas versus porcentaje de votos que obtienen las mujeres? La gente vota más proporcionalmente por mujeres o el revés, extractivas, hay candidatas en la papeleta, pues, ¿sabes qué? La gente no vota. Bueno, la verdad es que pareciera que no hay mirada arriba, o sea, si ustedes ven, lo primero que uno ve es que la nube de puntos se extiende alto por arriba y alto por abajo, sino ya hay una varianza, la extra dispersión, pero si uno hace una estimación lineal, si se fijan, el beta, que es la pendiente, se acunta casi uno, o sea, aumenta un porcentaje de mujeres, aumenta un porcentaje el voto de la mujer, o sea, me parecía un problema esto en ahí tarde, pero hay un pequeño pastillito que lo duro como a cuatro, o sea, si el intercepto es la pendiente, la línea azul, está con un punto y medio más abajo en la línea roja que si votarán lo mismo con mujeres y que su porcentaje precandial. En concejales vemos exactamente lo mismo, de hecho, la línea es muchísimo más apretadita, ¿no? Es un uno exacto, tragarle uno a veces encuentra en las estimaciones el uno exacto con un exacto y hay un leve castigo de cuatro puntos, lo pareciera tampoco que con posejarle una diferencia y si vemos en pora la verdad que hay una expresión muchísimo más grande, pero tampoco pareciera saber un castigo, de hecho, si ustedes se fijan la línea azul que es la estimación lineal, cruza la línea en hoja, ¿no es cierto? Pero las diferencias son bastante más chicas, entonces, en confusión, ¿no es cierto? No me lo hiciera ver un premio, un castigo muy grande a las mujeres, hay muchos pactos y desistéticos, pues, se prepararía porque importan las posiciones de las que son, la calidad, como quiera, cómo pueden medir la de las candidaturas, y lo último que quería mirar con respecto a las diferencias es la tasa de éxito, ¿cierto? el porcentaje no necesariamente se traduce en éxito, en alcandía es alcanzar la pluralidad, en cose tales es que tú, es la fórmula donde se cumple el pacto y dentro del pacto tu subpacto y dentro de tu subpacto creen que es la primera mayoría, ¿no es cierto? Entonces, no es genial uno a uno y por lo tanto, y va a depender, por ejemplo, si me piensan al tal día yo puedo tener 30% de los votos y no salir electa porque ellos salieron con 32% o tener 30% de los votos y salir electa porque el pacto tenía 28% y por lo tanto, es interesante también mirar la tasa de éxito y acá, de nuevo, vemos, bueno, hay un fuerte factor de las coaliciones, ¿no es cierto? Pero sí vemos que en general, y tú, a nivel de alcaldes, hay una diferencia en la tasa de éxito de hombre y mujer. Los hombres tienen más éxito que las mujeres en términos de, no tienen necesariamente las mujeres un castigo en términos del propósito de votos pero tiene, pero sí pareciera que los hombres logran tener más éxito que en ser efectivamente electos, ¿cierto? El 36% de las mujeres de Chile por ejemplo resultó el ETA en la catía versus el 46%, contigo tiene mejor el MECTISABER versus 89% y ustedes ahí pueden ir viendo los datos, ¿no es cierto? El Consejo Municipal se distribuye de la mejor manera en la instrucción proporcional con tanto la tasa de éxito es menor pero acá y acá es la pregunta que quizás podemos conversar después ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿hay un sector estratégico? ¿están poniendo a las mujeres en lugares más o menos competitivos? y es una pregunta ¿por qué mujeres tienen tinta tasa de éxito a el general todos por debajo excepto en CORE? Que de nuevo se comporta un poquito distinto y a través de ahí podemos conversar también que interesaste con respecto a lo que la gente entiende por las elecciones de CORE que de hecho fue lobo un mayor citaje de Urubilar entonces el resumen hay un bajo porcentaje de mujeres electas sobre todo hasta el día que uno podría decir en gran parte es que pocas mujeres no hay un castigo en términos de voto pero la tasa de éxito no es cierto es mucho mejor que las mujeres esta mirada lo que estamos haciendo es asumir que es relevante donde compiten y la dispersión de los datos nos muestra que siempre le va más que ser relevante a las personas que compiten y donde compiten con datos son grandes líneas pero una conclusión que uno puede tomar general es un patrón evidente en términos de comportamiento de votantes que es lo que dice como no que los hombres no quieren votar una plagia de la maquina no la votan o algo así que suele ser a veces en el mundo de los barrios entonces la otra mirada que uno puede preguntarse es bueno a lo mejor en tema con el financiamiento en general excepto en general el financiamiento si importa en términos de la posibilidad de hacer papa entonces lo siguiente que miramos fue financiamiento electoral los tipos de financiamiento y esto yo sé si ustedes han visto financiamiento de la campaña bueno uno puede distinguir dos planes de mirada el nacimiento que viene de parte privada y el nacimiento que viene de parte fiscal el privado hay cuatro grandes fuentes de aporte una de ellas es el aporte propio de la persona de candidatura lo que ponen de su boicillo para financiarse el otro es el aporte de terceras personas o personas naturales lo que ustedes pueden aportar vía la candidatura con cierto y eso puede ser si son aportes menores a humedad son privados yo puedo decidir que lo que ponga es mi nombre o no pero sobrepasan un cierto un trato tiene que ser un y después los partidos políticos también pueden hacer aporte a la candidatura y el tercer ítem que está condenado el crédito con mandato ¿qué significa eso? si Lucía fuera candidata ella puede ver tres el crédito ella lo va a pagar después con lo que le va a devolver idealmente todo la nación es fisco de financiamiento por votos obtenidos ¿cierto? por supuesto se llama crédito con mandato se pide un crédito aportando a poder pagarlo por la devolución que se obtiene por reembolso del fijo hay intercente que es quinto el tema que no está ahí que son los aportes los senticios que facturamos contra pago también del empolso ¿ya? y el anticipo fiscal yo no lo vamos a mirar pero es que se les paga a los partidos políticos según los votos obtenidos en la última elección excepto para las candidaturas independientes que obviamente con los días de partidos políticos se le dan personas que son los independientes fuera de pacto y ahí está también lo que es el reembolso fiscal y el exposo o sea hay una serie de ingresos que son exantes antes de la elección algunos que vienen que son sobre todo reembolsos fiscales que son exposos y para añadirle una lengüetita más algunos aportes pueden ser en dinero y otros en el tesis lo que nosotros miramos en esto son aportes el dinero desde privados a la cambiadura personal no vemos los aportes hasta el partido político no vemos los aportes en el tesis esos son el foco que tenemos entonces miramos estos cuatro de acá estamos todos los aportes de tercero ya sean privados públicos porque no me interesa quién dona la persona sino más que hay que ser aportes de terceras personas eso es lo que les decía en base de datos publicados de SP la entrevista el 10 hizo el aporte de piloto lo primero que uno mira es bueno cuántas candidatos con personas candidatos recibieron algún tipo de aporte ya sea de partidos de terceros propios o solicitar algún crédito y ahí está el porcentaje que recibieron acá vemos una gran varianza sobre todo según el tipo de cargo al que está postulado ya el aporte de partidos solo consideran las candidaturas que son de partidos los intertenientes están excluidos pero los otros tres categorías están excluidos los candidatos fuera de paz lo primero que vemos es que la gran mayoría de los candidaturas es el principal aporte que tiene entre partidos no es excelente mismo pero que reciben un aporte es de su partido un 85% de mujeres del partido o a mitad cerca de las candidaturas aconsejales de nuevo para las candidaturas personales el gorio 82% y para candidaturas de consejeros originales cerca de dos tercios y después vemos en términos ya recibidos o no porque esto es relevante porque importa saber quienes al menos reciben dinero o quienes se abiertan por ejemplo poniendo de su propio dinero en las campañas ¿cierto? de los aitaldes un 40% se arriesga poniendo en su propio dinero la campaña y el serbo y esto no lo hace en concejales es mucho menor en gore es un menor porcentaje cosa que algo que interesante y vemos también en gore lo mismo hasta no se considera esto importante si el partido hace datos de campaña en pos de los candidatos como partido para todos sus candidatos eso no está en coso de la paz es solamente lo que hacen como candidatura indiegua y vemos también que el crédito es una herramienta que es muy poco usada sobre todo justamente porque como te decía es un riesgo ¿cierto? yo estoy sujeto a poder pagarlo contra dependiendo del número de cuotos que obtuve que va a ser el reembolso fiscal y por lo tanto muy pocas personas lo mían de hecho en términos de los alcaldes del 10% y lo único que se arriesga más son los embores que también tiene una de aquí bien lo podemos conversar ¿cierto? que tiene una relación y la candidatura a gobernador regional que era una masa de votantes muchísimo más y lo mismo con bueno queríamos ver no vamos a armar ver o crapio para no latirlo pero si uno mira no pareciera haber grandes diferencias excepto en crédito por jefe el porcentaje que le aportan a partidos de hecho es bastante similar en todos los en todos tipos de cargos ¿cierto? o sea no hay diferencia entre quienes reciben el porcentaje de mujeres o de hombres que reciben aportes de partidos es muy similar entre todas de terceros tampoco vemos grandes grandes diferencias hay un aspecto hay un aspecto pero no son números que muestra uno ser demasiado marcado ya está vemos esto podríamos son tres láminas por actividades concejales y core las voy a pasar rápido para no marearnos con los números pero lo que quería mostrarles básicamente es que hay diferencias en alcaldías no siento hay diferencias dos grandes coaliciones apoyan a casi todos sus candidaturas cuenta y tanto como siento se acuerdan que el porcentaje era 87 a nivel no vale porque algunos de los pactos menores de menor probabilidad y una puerta a sus candidaturas excepto partidas repúblicas y acá es interesante y quizás para otra mirada ¿por qué? porque están haciendo un apoyo de campaña general para todas las candidaturas del partido ¿qué es lo que está pasando ahí que es tan distinto el porcentático respecto a las otras coaliciones y vemos también en terceros algunas diferencias sobre todo en términos de aporte interesantes si no se ve las diferencias pero sí le aportan más a las de terceros a los candidaturas de multibutlé mejor que el partido republicano que los hombres no hay grandes diferencias por propio excepto Partido Republicano que son las mujeres y con crédito también vemos que hay que interesa a tu mayor cosa vemos patrones bastante parecidos el consejais en core en gore y entonces para terminar lo que quisimos para ahora es bueno hay brechas en el mundo de financiamiento justamente lo dijo ya para el táctico me está diciendo el porcentaje que recibe aporte pero cuánto les paga cuánto les están aportando lo que quisimos ver que esto está lo explicamos esto es un trabajo que hicimos con Javier Agafuri y mi cuidad sobre Estado para 2021 y vimos si había brechas a favor de los hombres o de las mujeres comparamos la convención constituyente el aporte y lo comparamos por la cámara de elecciones de la cámara 2017 y de concejales en el 2017 vemos que hay brechas a favor de los hombres en todos los tipos de aporte no sea ya sea en propio de partido de terceros créditos los hombres reciben un monto mayor que las mujeres en la convención constituyente hay un cambio en el comportamiento y muy interesante porque vemos que nos observan brechas en los partidos los partidos le entregan el mismo monto en promedio obviamente el mismo monto de plazamiento donde digieren pero no así los aportes de terceros que son mayores los propios y los créditos y si vemos en concejales en concejales ocurre algo diferente porque en general no se observan brechas en los aportes de partidos en la elección pasada en el 31 los partidos aportaron un monto cromedio similar hombres y mujeres pero si hay una pequeña diferencia es que en la lista de la prueba y la prueba de dignidad si se observan brechas ¿cierto? y perdón esto es se acuerda hace varios años atrás pero la lista de la prueba era básicamente el activo de conceptación y ya prueba de dignidad el adecente amplio que el prefiero lista de la prueba y ya prueba de dignidad ahora compitieron juntos en el pacto colectivo Chile mejor para la falta y las brechas son a favor de el entonces lo que hicimos fue repitar hicimos algo bien sencillo para empezar a explorar esto que es un modem lineal con aspectos fijo con versión y parcos de alcaldes también nos fijamos de acá por eso viene la cultura del porcentaje y miramos seis diferencias de montos del subgrupo que recima algún award de esa categoría y miramos el monte de aportes de candidatura y la variable de que me interesaba principal era que no eran candidaturas seranotas homogéneas y lo voy a mirar en alcaldes y concejales ¿qué es lo que ve? y no lo podría estimar pero lo más interesante no es esto que era la alcaldía no hay ni diferencia prácticamente significativa ni aportes que le hacían hombres y mujeres ni por tipo de aporte es decir ya sea de partido propio de terceros o treito para igual mandato y tampoco por parte y en la elección de concejales solo hay una brecha estética más significativa a favor de los hombres que está en el pérdida del monto del aporte propio que se promedio de los hombres concejales aportan más a su campaña y si se la creen más o muestran más por y entonces podemos conversarlo y está interesante porque es tanto bien de toda la pastillatura como en el pacto Chile vamos con Chile mejor si la miramos en net entonces esas son las principales que son y muchas gracias si esperamos que sea tomar una conversación con Carmen que una como un regatiro o afirmar datos ¿verdad? reflexioné como en dirección en viernes bueno primero quiero dar las gracias las gracias por la invitación a la conierciada Adolfi Bañez a la encuerda de periodismo facultad de periodismo facultad de gobierno su decana con la presentación y bueno ya Carmen por invitar en la momentánea los datos siempre siempre los datos de Carmen son espectaculares en términos de de impulsarnos a reflexionar sobre lo que está pasando la evidencia para ya que un programa es de magister la evidencia lo todo para la ciencia social entonces el aporte en datos me pareció excelente y también bien contraintuitivo porque venimos hace mucho tiempo conversando de las brechas que tienen las mujeres para entrar al terreno electoral y esa brecha tienen bastante desde y esto no solo en Chile en lo que vemos en Latinoamérica yo he visto más en Latinoamérica que de otras partes entonces siempre se se habla que echa la norma echa la trampa y en el sistema electoral para mujeres eso es como doble entonces ya se implementa las cuotas entonces vienen un montón de mecanismos de resistencia de los partidos políticos en términos de a dónde ponen a las candidatas aplican la cuota pero ponen a las candidatas en lugares donde no se pueden elegir o no les dan el apoyo que nacieron necesarios son todas desconocidas son las primas hermanas de entonces los mecanismos informales aparecen como muy potentes a la hora de tratar de generar la participación de las mujeres y aquí en un dato a mí me pareció que están como opultos ya o sea los datos no los muestran porque tú dices bueno debiese estar reflejado en el financiero en la cantidad de recursos que ella recibe pero no pareciera que ahí no hay como grandes diferencias a la hora que ya deciden que van a poner mujeres en las finanzas y ella tiene hace mucho la diferencia a mí me da la impresión y esto también mirando para afuera que el financiamiento público ya y una vez que hay como una base entonces hay que complementar o hay que apoyar y hay devolución de recursos por voto entonces como que empieza a valer la vena un poquito más de inversión a ver si sale se me ocurre a mí como una reflexión que nos puede distanciar de lo que pasa en otra pero después me puse a reflexionar sobre qué pasa si uno me compara con las elecciones de esta senadora y ahí si en las entrevistas que yo visto los trabajos que yo leí hasta ahora si en esas entrevistas se reportan esta como dificultad para acceder a buenos distritos donde haya posibilidades de ganar y también pareciera que los incentivos económicos adicionales que en las en las elecciones de diputados no dan mucho resultado no dan algo adicional ese qué sé yo o sea la puta pareciera que tiene como un máximo para darnos para entregarnos que es subir paulatinamente y poquito y pareciera porque no sé si ustedes saben pero por cada la embriata electan en diputado se le da 500 UF al martillo eso son como 20 millones de pesos 19 millones de pesos entonces es bastante si que se pusieran si se empeñaran en podrían financiar estos campos ya y nos parece ser demasiado importante eso es la ya finalmente los partidos se sientan y se cuadran y su mejor candidato su mejor esta enviatura que apuesta parecen a ser uno y entonces mirando de nuevo a lo local y viajando a lo local y con los datos que nos presenta Carmen yo pensé bueno si no es nada de lo que nos está presentando los datos lo único que parece importante es que haya más candidatas ya y la y la y la elección de diputada parece confirmarlo porque por unos datos que sacamos con y se aumentaba el número en la candidata diputada tenía un impacto importante en la electividad o sea ya no así el estratosférico porque sabemos que tenemos un 35% o sea no la meta no se ha alcanzado pero sí que no impacto entonces el esfuerzo que hay que hacer es en poner más cambiadas y hay que romper esa barrera porque parece que es lo único que está pensando en este momento ahora no sé si con excepción y ahí el dado interesante que pone que hay hay diferencias en las cantillas en la calidad de unipersonal como que pareciera que tienen más proyección eso es lo que yo interpreto tienen más proyección en la carrera ya o sea alguien que es alcalde después puede ser gobernador puede ser diputado puede ser ya porque más visible un concejal claro tenemos un caso la joven pero claro el concejal salte es de conocido salte a un cargo más importante no fue cambiada la historia está tratando de rebatir la misma pero en el fondo lo que quiero decir es que pareciera que ahí hay algo que lo que tiene proyección para hacer carrera las oportunidades son menos y entonces si hay algo formal en la política que si están todos mecanismos informales que afectan y lo voy a y el sistema político chileno creó un mecanismo que yo creo que nos está dando resultados que es justamente para generar oportunidades para que las mujeres hagan esta carrera política que es ocupar el 10% del gasto público del presupuesto que le pasan los partidos políticos para que hagan actividades que repercutan en la participación política en la mexicana y miramos esos datos que también están en ese aspecto que viene fome también no es fome sino viene algo analizado porque hay que agrupar participen y con michelle y Jaime hicimos un poquito ese esfuerzo y uno ve que es muy difícil como está reportado el estatus decir que eso tiene algún impacto es más fácil pensar no estoy diciendo que es más fácil pensar que en realidad no no sé o sea se puede cotificar el 10% que se gastaron una tía para mujeres para hacer un seminario para congregar a las de tutaje para que se encuentren pero es difícil como no hay mucho de capacitación o sea no hay mucho que uno pueda observar de cómo están rendidos los datos ¿ya? ahí hay que entrar a buscar más con la entrevista y ver pero así como están presentados los datos los dineros se gastan en seminarios que pueden ser muchas cosas ¿verdad? y en la Secretaría de la Mujer en personal ¿ya? entonces ahí falta yo creo que es un buen mecanismo porque es harta plata ¿ya? pero ahí eso eso debiese estar destinado y tratar de buscar mecanismos para que se evalúen de esa manera de cómo quieren romper estas instituciones informales que impiden que las mujeres hagan esta carrera y que hagan esta carrera política y que entonces que haya cambiada ¿ya? y aquí una persona en contra de las cosas nos va a decir es que entonces mi reflexión va por el lado y ahí ¿qué hacemos? hay que generar mejores mecanismos la idea buena pero no está dando demasiado resunta y como para no sé cuánto tiempo yo pero más o menos para cerrar a mí yo siempre me gusta recortar esto ¿ya? el camino nunca ha sido fácil para la participación política de las mujeres y lo primero que se hizo en Chile el primer movimiento para poder para participar fue en 1875 algo así que se realizaron las mujeres porque la constitución del 33 no decía ni la legislación no decía que las que votaban eran honques sino que decía era un término general entonces armaron de valor y presionaron para ir a votar porque no estaba incluida realmente en el papel ¿ya? y la respuesta del sistema político fue entonces poner hombres en el texto ¿ya? en vez de abrirse a la posibilidad de discutirlo ¿ya? fue cerrarse más ¿ya? entonces el camino nunca ha sido fácil ¿ya? y y lo hemos vivido en Chile de múltiples maneras entonces tengo que hay que con esto es que esfuerzo y buscando los datos ahora hay hartos datos y ya se puede que Sara trabaja que nos habla de lo que pasó bueno muchísimas gracias por la invitación me siempre me agrada compartir contigo y revisar el resultado que presentas y bueno en línea por lo que planteaba María Cristina a partir de estos resultados y también poniéndolos un poco en perspectiva mi idea es proponer unas reelecciones inclusión de algunas variables bueno quizás que salga para otra comunicación porque he estado recordando que hace ocho años nos encontrábamos el flaxo con el artículo el más o medio lleno o medio vacío y justamente ahí se estaban revisando los resultados electorales después de la introducción de la ley de cuotas y claro justo lo que revisó y lo que leemos es que sería esperable en ese momento estamos pensando si tenemos en el tiempo 2018 que la representación de mujeres aumentara en las elecciones sus ciencias acercándonos al porcentaje de inclusión si esto no se diera decía nuestra presentadora aquí habría que empezar a revisar afectos como los más altos de posición e incluir la calidad también como objetivo creo que estamos es importante también poner en perspectiva estos resultados en el contexto de elecciones con voto obligatorio y el nivel de participación que realizamos que obtuvimos están poniendo un 89% histórico hasta esto no se había registrado en Chile desde el año 89 entonces estas modificaciones también afectan a cómo interpretamos los datos también hemos visto que efectivamente no parece que hay problema para elegir a mujeres eso siempre es positivo porque lo que demuestra es que entonces si desde el electorado no hay una mala disposición a elegir a las mujeres puede haber preferencias entre las mujeres jóvenes a elegir mujeres o entre personas autobicadas en la centro-derecha a elegir hombres etcétera siempre es positivo ver que la tendencia no se ve afectada entonces lo que tenemos que empezar a revisar son los mecanismos institucionales que tenemos que no están no parecería que no están funcionando entonces sabemos que para que las mujeres seamos electas en mayor proporción hay un tema directamente vinculado con el tipo artístico el los tipos de listas cerrados no benefician ojalá con posicionamiento tipo cebra comenzando la lista con una mujer y eso requiere un acuerdo por parte de los partidos políticos ahí claramente se combina más allá de que si los partidos parece que no tienen tampoco mayores secos a dar financiamiento a sus candidatas mujeres respecto a sus candidatos hombres pues entonces que empiecen a detenerse algo para poner mujeres en las listas y por tanto potenciarle apoyarlas desde la base cuando revisamos la teoría también hemos visto y acá quizás pregunto si no sería una buena idea utilizar como unidad de análisis la comuna porque por ejemplo la teoría y estaba leyendo hacía poco a Carla Alberti dice que las mujeres en términos de reelección o de elección somos más sancionadas es decir no se nos reelige ni se nos vota en comunas donde aún menos los niveles de violencia tampoco se elige apatías de izquierda en comunas donde aún no han aumentado los niveles de violencia entonces quizás esa sería una variable a ser introducida para ver efectivamente entre quién es el candidato o cómo se ve afectado por la evolución de los niveles de violencia y los resultados finales también en este trabajo con Julieta y con Margarina Valle vimos que de manera comparada entre Chile y los países de la zona andina es más probable que una mujer empiece su carrera política desde el Congreso que desde puestos locales en ese artípico de lo nacional o lo local de manera comparada vemos que países como Ecuador es más probable que una mujer empiece desde abajo hacia arriba es decir comunidades locales para llegar a cargos en el Congreso o en el Senado a diferencia de Chile las novatas en la política empiezan o entran de lo nacional entonces también eso nos está dando otras luces la teoría también dice que en comunas rurales es menos probable que se elijan mujeres versus comunas metropolitana o urbanas entonces ahí tenemos que ahondar en esos factores culturales que podemos decir y me lleva a otro trabajo el de Rocío Torres con Coculieta donde entrevistaron a concejalas electas y ellas un poco lo que plantean es es muy difícil la sanción que las mujeres reciben por estar en la política es mucho más alta es un costo social mucho más alto que tiene que ver con la ausencia de apoyo en materia de cuidado de complementariedad entre la vida laboral y personal que también significa un desaliento así como los pactos que existen a nivel de partido por elegir principalmente a sus candidatos hombres o eso también lo hemos visto en algunos casos poner en las mujeres cuando saben que se van a apretar al precipicio que también es interesante y creo que está conectado con lo que hablábamos antes de qué pasa en comunas donde aumenta la violencia o podemos introducir otras variables que tienen que ver con aumentar la pobreza como situaciones críticas contextuales a nivel de la comuna que pueden hacer que se desincentive poner a mujeres y que si las pone a mujeres en mayor medida o a principio de lista sean más sancionadas entonces bueno eso era un poquito como mi búsqueda de preguntas reflexiones y aportes y ojalá salga esto como resulta una puta siempre para preguntas entonces que hemos abierto a público con los ataques con algún comentario o otras acciones y nada así que abro a público todas las candidatas allá el ganito un alumno un alumno hola me pareció vero que fueron las que verdad habla de que la proporción de candidatas mujeres entre indelendientes cuando nos cantaba de alcaldías bastante similar que los castigos y es interesante porque antes teníamos tú candidato indelendiente entonces quizás no se necesitaba mucho pero ahora hay muchos candidatos indelendientes entonces son un número respetable y que la proporción sea similar a la de los partidos le llama la atención porque uno pensaría que hoy de que hay barreras institucionales dentro de los partidos que los partidos son lugares que cierran oportunidades mujeres y que por eso haya tan poca cambiatura pero ahora vemos que con la independiente pasa lo mismo entonces quería llamar la atención sobre eso y preguntarle qué piensan qué más dice eso sobre lo que está pasando me parece alarmativo damos un par de preguntas y así sea yo diría en la misma línea de Daniel entonces efectivamente eso qué es lo que podría estar si no son esas condiciones más internas de financiamiento de los partidos uno tendría a pensar que son condiciones más culturales condiciones más sociales más estructurales entonces eso y después una pregunta que no tiene mucho que ver con esto pero que me da una curiosidad enorme es si uno puede saber si existen datos no tengo más ahora pero podríamos ir a ello por cómo votan las mujeres porque ahí uno podría jugar digamos con las condiciones basales y las votantes en el otro sentido es decir si una mujer o un hombre cardílaco propone que logra al dar a la mujer o no logra y yo creo que eso en TSB y en Estados Unidos por ejemplo se acaba de ver muy yo mi pregunta tiene que ir por la última reflexión porque me da la impresión de que la mayoría de los cargos más territoriales aún como por ejemplo las juntas de vecinos unidades comunitarias etcétera la mayoría son mujeres pero de ahí al salto local es distinto como que un vacío un poco y después como está la mujer intencional de la política tiene más espacio en la política nacional entonces ¿qué pasa como al medio o qué termina en las unidades más locales aún incluso más que en la concejalía o la alcaldía que hay como un vacío y ahí y después como el santo es como de nada a metropolitana o simplemente me quedo como en la unidad más básica que es como la junta de signos digo presidenta del curso hasta como que de eso básico hablo poco gracias Miguel sí quizá también pregunta de mi pregunta es ¿qué tanto de conveniencia hay desde el punto de vista de los partidos políticos el incorporar a más mujeres en las listas? porque hoy es más políticamente correcto y más bienvenido tener mujeres cumplir con paridades esa respuesta a ciertas demandas sociales y cómo la política ha ido recogiendo eso a la luna de esta reducción voy a rechar la oportunidad tras educar y para preguntar la visión que tienen mismo sobre el partido político porque finalmente hay una distancia entre el dicho y el hecho porque todo el mundo dice que es importante las mujeres la paridad de género qué sé yo pero bueno casi todos pero el momento de que finalmente igual tenemos un poder político en todos los poderes políticos y todos los ámbitos y todos los niveles políticos estamos polinizados entonces ahí tiene hablado algunos melanismos que los partidos tienen que no lo cubra qué dicen tienen ustedes y cómo se podría incentivar además de los melanismos debería que son necesarios que hay que institucionalizar porque lo que hemos hacia eso y cómo hacerlo para que finalmente los partidos aborden esos problemas no me siento validado para responder todas las preguntas pero sí voy a ir a un par que tienen que ver sobre cuáles son los incentivos que quieren los partidos políticos y en este caso sí efectivamente más allá de lo que decía Susana más allá de lo políticamente correcto cómo iniciar un cambio ahí efectivamente un poco a partir de lo que la decana planteaba cómo votan los grupos términos sociodemográficos por género y por otras variables entonces efectivamente vemos que hay una tendencia a que hombres jóvenes voten más por la extrema derecha este es un gap que hemos visto que está creciendo tanto en Estados Unidos en Argentina como el Euroma la encuesta Galo ha mostrado resultados y son estadísticamente significativos y por otra parte parece que no existe una penalización por no incluir a las mujeres en la política entonces ahí yo creo que hay un elemento claro que tiene que ver con y la teoría sobre cuotas y sobre tipos de dicta lo ha revisado altamente que existan verdadero mechanismos de refuerzo y también que se han sancionado los partidos que no incluyen y no siguen las reglas que se acordaron pensemos también que en la primera propuesta constitucional del 2020 cuando después se preguntó por qué se rechazó en ningún momento estaba el tema de la paridad y la paridad era un tema para todos los cargos que estaba incluida en ese proceso en esa propuesta constitucional por tanto podríamos decir que la ciudadanía no tiene problemas con que sea paritario es un tema de las élites políticas de las élites partidarias que no se le está exigiendo que lo haga y no se le está sancionando por no hacerlo ¿cuáles son los beneficios de los partidos políticos? yo creo que es un tema de justicia es decir si el 50% de la población somos rujeres y el 50% de la población somos hombres en términos de representación descriptiva tiene que estar eso reflejado si no hay si no claramente estamos mostrando debilidades en cómo estamos articulando las lógicas de acceso al cuerpo en nuestra sociedad y eso sabemos que a la larga genera muchos problemas y bueno creo que ahí también respondiendo a la habitante de Buzana sobre cómo hacer que no sé qué solamente decir sino que se vale en el hacer importante el tema de la instrucción de sanciones y de mecanismos de recuerdo que no por ejemplo si es electo una mujer no puede ser reemplazada por un hombre dentro de la lista etcétera un montón de temas que la teoría ya sabemos que ha trabajado y si tampoco la pregunta de cómo votan las mujeres es súper interesante ¿cierto? porque en el fondo en el fondo tendríamos asegurados un 40% y no es así entonces eso ya va una respuesta de que no necesariamente está haciendo una diferencia que si una mujer va a votar por una mujer necesaria para otros temas hay muchas para hallarles que en el fondo determinan el voto en un momento determina pero sí quería referir un poco las cotas en Latinoamérica se han ido afiliando las cotas por mecanismos de paridad más importantes eso quiere decir 50% elisca cebra no necesariamente elista cebra pero elista cebra y eso da bastante buenos resultados mucho más mucho mejor que la cuota en términos de éxito y creo que en Chile la cuota sacada en el 2029 en esa elección y cómo va para obviamente disfrutar y para el Congreso en general y cómo vamos claro hemos ido aumentando de a poco y el problema es que ese aumento de a poco que uno podría decir ya sí si seguimos así 12 disparos vamos a llegar al 50% para el 2029 el problema es que no se distribuye normal entre los partidos políticos entonces el 36% que tenemos ahora está sostenido por el frente ya es así es sólo vacío no nada ya qué quiere decir eso que de las 50 y tantas agujeras que salieron diputadas 33 pertenecían a partidos del frente y el resto se reparte ya entonces para que las cuotas funcionen los actores políticos se las tienen que tomar en serie y parece que ahí puede ser que por brecha generacional por una convicción más fuerte si se implica su idea también pero hubo más candidatas ya y o sea el hecho de que haya más candidatas marques en la diferencia ya más que los incentivos económicos obviamente el incentivo económico puede hacer que hayamos cambiar ya pero nos parece estar matando la diferencia ya en 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 congreso general nos parece que los incentivos económicos que es mayor reembolso tanto tampoco son como son 900 en la elección actual 988 pesos es el voto por hombre y para las mujeres eran 230 pesos más ya o sea ya no tomar comer ya y pero yo pensaría en mi masquita porque está el senador elito bueno pero tampoco tampoco parece ser esa la razón bueno pues especialmente mi senadora parece ser como que tiene que ser líder primero tienes cierto tiene que ser conocida primero ya y que me dice eso que tiene que haber esa carrera política previa y en eso es que eso es lo que hay que insertar en el fondo ese ese y parece ser mucho de voluntad como quiebras esa voluntad esa pre la confunde como porque quizás la pregunta se puede hacer confundas de entrar parece que no es suficiente ya el pero las las el 50% con lista cebra si podría ser ahora eso la quiere verdad que los partidos también quieran más muchas gracias buenas preguntas creo que más que nada para reflexionar yo tendría un poco de cuidado o sea me parece que el independiente fuera de pacto y eso es algo que queremos hacer con la trayectoria es que no compitieron en pacto pero un poco el mito de son independientes yo diría que no tenemos el dato pero la gran mayoría tenían una trayectoria política anterior y venían de partidos y todavía generaron un nombre anterior o sea empecemos en el canto de rey entonces y eso ya estaba filtrado por partido o por o sea me parece que no es o sea yo creo es una súper buena pregunta por qué independientes están parecidos porque yo creo que hay muy pocos independientes realmente independientes que no hayan pasado su trayectoria política fuera de un filtro de algún partido lo más exitoso en general mucho reta que son la gran mayoría de los independientes son descolgados de partidos pero los pusieron en su policía yo creo que es interesante pero sigue siendo yo creo que bien interesante la pregunta por qué hay pocas candidatas mujeres y por qué se mantienen y ahí está la clásica discusión que no hay mujeres que las mujeres no quieren competir también hay un tema de sesgo de género de mayor irresponsabilidad en una cara de laboral distinta que puede ser influir en tendenciones personales pero a mí me gusta este ejemplo de la convención constitucional que había mujeres y les fue muy bien a la mujer de hecho la paridad operó no le ve sacaron a más mujeres por las que pusieron y de los pueblos originarios que se tiende a pensar que son muchísimos más conservadores fue donde más proporcionalmente más mujeres se han ganado y que hay quizá una pregunta de investigación después yo nacía bueno qué pasó con esas mujeres que no volvieron hasta en la popereta porque claramente no había 50% esas son preguntas que yo creo que son como tratar de extender de que de lo bien sencillo de partido nosotros tuvimos para el 2017 exactamente las tejer diputadas exponían el sector y en promedio menos competitivo hay una pregunta ahí detrás que yo creo que en parte empica y la pregunta es esto lo vimos en 2017 por lo que pasó en 2021 qué va a pasar ahora se están rompiendo tendencias lo que preguntaba Soledad o quizás no hay castigo y también los centros de alumna ahora acá ah sí lideresas a nivel de estudiatismo muchas sí pero también ¿qué tipo de mujeres están en cada uno de los caipos? porque yo creo que eso es súper distinto o sea las mujeres que están lo que decías tú en centros de madre o las que están de diputados senadoras yo creo que son radicalmente distintas también a sus condiciones generales solo muy rica ¿verdad? bueno bueno y es súper interesante la pregunta porque también tiene que consultarme cada abrimos y todo siempre un criterio política que hizo una tesis sobre qué medios la visión de la política es una visión de ley de regla entonces cuando uno incluye esta gente en el caso fue la lloreja o que te incluyó a mucha política en su trayectoria de cuál fue la decisión una decisión muy reflexiva que puesta mucho y que tiene muchas posibilidades que no era aquí yo creo que ahí hay algo que sería muy interesante aquella que abandona mi carrera política y no presienten a la tuneridad madera de que un lugar no masculinista y con muchos costos más incluso que otros lugares otros políticos que son como más clave y que son muy que son muy nos quedamos yo creo que es un signo yo siento que es un signo de un buen seminario que no puede dar y que más proyectos y que queremos claramente bastante te tiráis una pregunta muy compleja pero que volvemos a la pregunta inicial si uno piensa que son más o menos distribuidos las intereses o capacidades en promedio porque hay decimetría tan grande en candidaturas y en personas electas y hay que empezar son factores de lo que se enfrentan de los partidos así que muchas gracias y seguimos